Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ya lista? Ya preparamos. Mucho gusto también. Voy a poner ya la camarita. Aún no. ¿Ya se los coloco después? Sí, sí. No, no tenga pena. No, yo la mía. Ah, ok. Sí. No se preocupe. Ahí está. Para que me vayan identificando. Va, está bien. Solamente, vamos a entrar un ratito y ya regresamos. Va, va, está bien. Va, va, está bien. Calle. 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 Gracias. ¿Pudieron descargar el archivo de Excel? No sé a dónde lo ha enviado para poder descargarlo. En WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Cuando les mandaron un correo con el enlace para Zoom, ahí va un enlace para el grupo de WhatsApp, para la plataforma y el de las listas de reproducción de YouTube. Ahí lo mandé. Ok, gracias. Bueno, vaya. Gracias. Gracias. Bien, recordemos que la sesión está siendo grabada, ¿ok? Vamos a ir empezando. Le voy a poner el mensaje ahí en el grupo de WhatsApp. Daremos inicio a la sesión. Los espero. Bien. No sé cuántos seremos en este grupo. Quiero ver participantes. Somos como 12. Ok. Bien. Si gusta, vamos empezando y que se vayan incorporando los compañeros, ¿ok? Una consulta, disculpe. Hola, dígame. Este, yo como me acabo de unir al grupo de WhatsApp, ¿será que podría enviar el archivo que envió para, porque no me parece? Sí, claro. Ahorita lo vuelvo a enviar. Ok. Quiero ver. Bien. Bien, chequeé ahorita, por fa. No se me indica. Sí, se pudo. Bien. Todos tenemos ya el archivo. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, empecemos, ¿ok? Y que se nos vayan incorporando los compañeros. Solo voy a cerrar esto un rato y veamos acá. Bueno, este, antes de poder continuar con el desarrollo de la sesión, mi nombre es Maura del CID. Como les escribí en el mensaje, soy su facilitadora, su instructora, su docente, su capacitadora, como lo quiera llamar usted, ¿ok? Pero soy quien le va a estar apoyando en el desarrollo del curso. Como ya pudimos ver, hoy les mandé un archivo para el desarrollo de la clase y así va a ser para cada sesión que lo necesitemos. Hay sesiones que tal vez no le manden ninguno de Excel porque va a ser el mismo de la sesión anterior o lo vamos a crear desde cero. Pero el día de hoy ya les compartí el primero. Entonces, bienvenidos, soy licenciada en computación, ya tengo 14, 15 años de estar impartiendo estos cursos. Vamos siempre actualizándonos y por eso en algún momento yo les hago comparación de las versiones anteriores con las actuales para que podamos ver que también el programa va evolucionando. Nuestra agenda para el día de hoy, saludo, bienvenida, presentación del contenido del módulo, dinámica de apertura, presentación del contenido de la sesión, desarrollo de la sesión y cierre de sesión. Les voy a compartir también un pequeño video, pero le voy a compartir sonido y ustedes me indican si lo logran escuchar, ¿ok? Durante 26 años, el INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Más de un cuarto de siglo nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Tantos salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAFORP en el país, reconociendo al INSAFORP como una institución clave en el desarrollo económico y social de El Salvador. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. La formación no solamente es en función de cómo voy a incrementar mi productividad en una empresa o cómo voy a insertarme en empresa como joven, sino también como persona, cómo yo me he descubierto y tengo nuevos retos y nuevas oportunidades que atender. Eso es importante para nosotros. Aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAFORP haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país, se ha incrementado productividad en muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores, competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia, inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones, mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios, cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP, INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como HAPIL Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. PROYECTOS ESPECIALES Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. PROYECTOS ESPECIALES Se decidió hacer un foro económico-social en el cual participaron gobierno, sociedad civil, sindicatos, sector empresarial. PROYECTOS ESPECIALES Y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas. Esta institución iba a ser fundada por el sector empresarial. PROYECTOS ESPECIALES Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAPOR ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. PROYECTOS ESPECIALES Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAPOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. PROYECTOS ESPECIALES Este solo es un pequeño recordatorio de lo afortunados que somos al contar con este beneficio de INSAPOR y que aprovechemos al máximo todas las oportunidades que se nos dan. PROYECTOS ESPECIALES Bien, el módulo de Excel avanzado se divide en cuatro secciones básicas, que lleva función indirecto y sus variantes, búsqueda, comparación y consulta de datos, administración y seguridad en los datos, la introducción a macros con Visual Basic. PROYECTOS ESPECIALES Son cuatro secciones, es decir, cuatro semanas, en las que vamos a ir desarrollando. PROYECTOS ESPECIALES Recordemos que nuestras sesiones duran 16, el módulo como tal dura 16 horas y vamos a tener una diaria y en la semana vamos a tener cuatro. PROYECTOS ESPECIALES Esta semana vamos a tener el día viernes porque el día jueves es dos y ese día no tendremos clase, pero lo vamos a tener el día viernes, ¿ok? PROYECTOS ESPECIALES Siempre de una a dos de la tarde Bien, veo que ya somos más, les voy a compartir este enlace, ¿ok? PROYECTOS ESPECIALES Se los voy a poner aquí en Zoom para que pueda accesar a este sitio web, ¿ok? PROYECTOS ESPECIALES Y también por aquello de que todavía no se han incluido en el grupo de WhatsApp, les voy a poner aquí el archivo para la sesión de hoy, pero los invito a que se incorporen en el grupo de WhatsApp. PROYECTOS ESPECIALES Mientras descargan eso, les cuento, este enlace le lleva a un sitio web donde quiero conocer cuáles son sus expectativas o qué esperan ustedes para este módulo de Excel avanzado. Le doy clic, mire, tengo un signo más en la esquina inferior derecha. Cuando pongo el mouse ahí, toma forma de lápiz, yo le doy clic y entonces acá en asunto le voy a poner mi nombre y en el caso de ustedes ponen el suyo, ¿ok? Luego, donde dice escribe algo bonito es donde usted me va a escribir las expectativas. Por ejemplo, mis expectativas es que todos finalicemos con éxito, es las dieciséis sesiones y que cada día aprendamos algo nuevo, ¿ok? Pero esa soy yo, puede que usted tenga otras expectativas y acá si usted quiere puede venir y buscar una imagen, ¿ok? Con una palabra clave usted va a saber si pone o no, no hay ningún problema y una vez identificada la imagen, pues la seleccionamos y listo, ¿ok? Le voy a poner esta. Entonces, aquí en el asunto quiero su nombre y aquí donde dice escribe algo bonito sus expectativas, ¿ok? Pública y aquí irán apareciendo todas. Nuevamente, recordemos que tenemos El grupo de WhatsApp, gracias Yorana por compartirles el archivo, no había visto que lo estaban solicitando de nuevo, casi no. Una vez me conecto, pierdo la noción con el WhatsApp, así que si usted ven algún mensaje o algo así, díganmelo, no hay ningún problema. Yo lo puedo chequear, ¿ok? Nuevamente, a los que entramos un poquito tarde, la sesión está siendo grabada. Al finalizar, se descarga el video y yo lo subo a YouTube. En el correo que les enviaron hay un enlace para una lista de reproducción de YouTube. Entonces, ahí lo pueden ver. También se los van a subir a la plataforma para que tengan acceso a él. Y les comentaba que para las sesiones donde sea requerido, yo les voy a compartir archivos. Y los archivos los comparto en el grupo de WhatsApp. Así que si alguien todavía no se ha conectado, hágalo. Porque es el único medio que ocupo para compartirlo. Porque en la plataforma, si bien, gracias Jan, sí. La plataforma es donde usted encuentra la parte teórica, encuentra otros ejercicios, otros ejemplos y yo trabajo con otros. Para que pueda ir complementando lo leído y lo reforzado en las sesiones. Entonces, también les comento que en la plataforma, a veces después de cada tema o después de cada dos temas, hay una actividad evaluada teórica. Entonces, le invito también que lo vaya desarrollando. Si a usted le queda tiempo al terminar la clase, hacerlo, genial. Si no, pues antes de iniciar la clase al siguiente día, lo puede hacer también y no hay ningún problema. La idea es que cuando ya terminemos el módulo, usted lo tenga listo. ¿Sí? Veamos. Jan, sí. Perfecto. Joana. Perfecto. Daisy. Thank you. Muy bien. No se preocupe por esas rayitas que salieron ahí ahorita, se las borra. Borra todos los dibujos y listo. Alan. Muy bien. Ahí me uno a sus expectativas, dominarlo al 100. Yo no le digo que no lo sé, ni que lo sé todo, ni que no sé nada, pero excele bien amplio y siempre aprendemos algo. Sonia. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Cinco. A ver, ¿cuántos somos? Dos. Dieciocho y conmigo diecinueve. Muy bien. Recuerde que parte de los requisitos, si se los mandaron en el correo, me imagino que deben tener su cámara activa, su nombre completo en el dispositivo. Si alguien no sabe cómo cambiar el nombre, lo podemos hacer ahorita, yo les ayudo con mucho gusto, pero sí necesitamos que esté el nombre tal y como aparece en el DUI, como se ha inscrito. Esto, ¿esto por qué razón? Porque la plataforma de Zoom genera un reporte y en ese reporte tiene que ir su nombre completo porque es el que toma insafo. Ok, entonces a los que solo tenemos un nombre, un apellido, los invito y las invito a que lo arreglemos. Ok, y si tiene alguna duda de cómo se hace, yo le puedo ayudar. No hay ningún problema. Ok. Bien, veamos quién más. Gloria. Perfecto. Muy bien. Y los demás. ¿Quién me escribe? Ok, ok. Ok. Bien. Mientras terminan de escribirme y sus expectativas y todo, ya descargamos el archivo. Sí, ya. Ok, perfecto. Si alguien no lo puede descargar desde WhatsApp, dígame, ok. Perfecto, dígame, sí, gracias. Ah, y eso sí, les dejo ahí como que en claro. Me gusta ser platicona. Me gusta que cuando yo pregunto, me contesten. Y hasta que me contestan, no me contestan, no, lo que pasa es que es bien importante que ustedes participen, si tienen dudas, pregunten, o si está todo claro, también digan, está todo claro. No hay ningún problema. No hay ningún problema, ok. Así que, los invito a eso, a que no seamos tímidos. Ok, el micrófono está libre. Claro, a menos que tenga demasiado ruido, pues, ni modo, lo silenciamos un ratito. Pero, lo volvemos a activar cada vez que yo le pregunte, no duden en contestar, ok. Igual, los compañeros saben respetar y van a estar atentos. Así que, ahí estamos. Listo. ¿Quién me falta? Me faltan varios. Veamos. Muy bien, Patricia. Excelente. Buenas tardes. Ay, ¿quién me escribió aquí? Buenas tardes. Déjame mejorar mis conocimientos en esta herramienta tan importante. ¿Quién me escribió? Póngale su nombre. Mire, acá le puede dar donde dice editar y ahí le pone su nombre, ok. Serimar. Señor. Hola. Este, una consulta. Fíjese que yo recibo la clase por medio del teléfono. Sí, sí. Este, pero no sé cómo para mandarle las expectativas, no sé en qué página, dónde aparecen. Bueno, en Zoom les acabo de poner el enlace, ahí en el chat de Zoom. Vea. Yo le reenvíe el enlace de WhatsApp por si a alguien le sirve. Ah, ok, gracias. Casi el inicio está, Jaime. A no ser que no estuviera conectado todavía cuando lo puse. Se lo voy a poner de nuevo. Y igual la compañera nos hizo el favor que no veía cuál era su nombre. ¿Quién nos lo compartió? Joana, no. Tania. Tania, ok, gracias. Sonia, Sonia. Sonia. Gracias, Sonia. Ok, se lo acabo de volver a poner, Jaime, ahí en el Zoom. Sí, sí, ya, ya lo, ya lo encontré ahora. Ok, ok, listo. Gracias. Entonces, perfecto. Gracias a los que ya me regalaron sus expectativas. La verdad que sí, espero que las logremos. Y al final usted diga un éxito. Ok. Este, bonito la hormiguita. Solo una última vez. ¿Quién me escribió sin nombre? Quiero saber. No los conozco. Y ahorita no todos tenemos fotografía y no todos tenemos cámara. Y así como los voy a conocer. Por ejemplo, gracias a los que ya activaron las cámaras, los que tienen fotografía. Me imagino, si a usted no le aparece imagen en su dispositivo, es porque tal vez no se ha conectado por medio de la plataforma. Lo ideal es que lo haga con la plataforma de Zoom. Ok. Gracias. Gracias. A ver. Bien. Ya solo quiero ver. Una, dos, no me han puesto su nombre completo. Y los demás ya están. Muchas gracias. Lo necesitamos poner. Ok. Me alegro. Igual que estén conectados. Que no tengan problemas. En sus hogares. Ok. Entonces, gracias. Gracias. Aprender y aceptar que la clase sea más activa. Más. Claro. La primera es un poco aburrida porque nos tenemos que presentar y todo, pero después ya no le va a quedar tiempo. Así que dejémoslo en el anonimato. Ok. Perfecto. Rafael. Así se llama mi hijo. Rafael. Rafael. Perfecto. Eso, Marcela. Estamos alegre. Perfecto. Entonces, los que todavía no han terminado, anótense, porfa. Y los que ya terminamos, pues, abre el libro de Excel que les compartí, mientras continúo yo con la parte teórica. Ok. Ok. Como siempre, la parte teórica es así. A nadie le gusta. Todos queremos práctica, acción. Y así va a ser nuestra clase. La primera parte, 5 o 10 minutos máximo. Teoría. Ya después, práctica. Ok. ¿Qué vamos a ver ahora en la sesión 1? Conoce la función indirecto, concepto y sintaxis. ¿Y cuál es el objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer la función indirecto básica, su sintaxis y funcionamiento de la misma. Todo esto mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, veamos, la función indirecto nos ayuda a obtener una referencia a una celda o un rango de celdas. Esta permite crear una referencia que no va a cambiar, aun cuando estemos insertando filas o columnas a la hoja de Excel. También, esta sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. O sea que esta función indirecto nos va a servir para buscar información también, pero un poco diferente a las funciones de búsqueda. O mejor dicho que este es complemento de las funciones de búsqueda. Ahora, la sintaxis, recordemos que la sintaxis es la estructura de la función y como toda función siempre empezamos con el signo igual. El nombre de la función es así, indirecto. Entonces, ¿cuáles son sus argumentos? Ref, que es obligatorio, es una referencia a una celda de tipo A, lleva un signo de admiración de cierre, o de tipo F1C1. Cuando decimos de tipo F1C1, es porque yo le voy a dar el nombre de la celda específicamente. Le digo C4, B15, H16, etc. Pero cuando decimos de tipo F1C1, esto se refiere a cuando lo trabajamos con número de columna y no con nombre. El antiguo Excel, en versiones 98 o antes, se ocupaba de esta forma las referencias, F1C1, número de fila y número de columna. Entonces, la columna A era la 1, la columna B la 2, columna C la 3 y así sucesivamente. Pero conforme fueron avanzando las versiones, entonces le asignaron letras a las columnas y números a las filas. En el desarrollo de este módulo vamos a ver la parte de, en algún momento vamos a trabajarlo como F1C1, ¿ok? Pero, para el resto o la mayoría de casos, lo vamos a trabajar del estilo A1, ¿ok? O sea, el nombre de la columna y el número de fila. Ahora, el ejemplo que tenemos acá, si vemos, yo tengo en la celda G17, el nombre de la celda E18, ¿sí? Entonces, ocupando la función indirecto, yo hago referencia a la celda G17. ¿Y qué valor tengo en la celda G17? G17 A, el nombre de la celda E18. Entonces, aquí el resultado va a ser 264. ¿Por qué? Porque esta es la celda E18 que yo le mencioné aquí a mi función indirecto, ¿ok? Tal vez aquí en la parte teórica no se logre comprender mucho, pero cuando lo estemos poniendo en práctica, vamos a decir, ah, esto es como funciona. Y hace referencia a una sola celda. Pero, también, este es un nombre predeterminado, porque ese Excel lo tiene y no va a cambiar. Pero, tenemos los nombres personalizados, que es donde ya nosotros, bueno, en el intermedio aprendimos a asignar nombres a rango de celdas. Entonces, aquí lo vamos a poner en práctica nuevamente. Entonces, cuando yo lo ocupo con un nombre personalizado, ya la función indirecto la utilizo con otra extra. Como dice acá, la celda G24 contiene un nombre personalizado de Excel, en este caso, ventas, que a la vez contiene los valores de la celda E16 hasta la E19. O sea, que contiene cuatro valores que están en un solo nombre. Entonces, por eso es que si yo ocupo la función suma, lo que va a hacer es darme la sumatoria total de estos cuatro valores. Pero, como les digo, mejor la práctica que la teoría. Así que, abramos el archivo de Excel. Ahorita, está cargando, está cargando. Práctica sesión uno. Ok. Le voy a hacer yo zoom por acá para que se alcance a ver. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver el archivo de Excel? Sí. Perfecto. Ok. Dice acá que vamos a ocupar indirecto trabajando con la fórmula F1C1. O sea, que tengo aquí C4, el nombre de la celda como tal. Si yo le digo aquí, bueno, antes de hacer la primera fórmula, dígame usted, ¿qué dato tengo en la celda C4? Las ventas de enero. Las ventas de febrero. Sí. Ah, de febrero. Sí, C4, acá. Este es el valor que me va a tener que aparecer aquí. Entonces, primero, igual. Indirecto. Perdón, ocupe la que no era. Indirecto. Bien, en lo personal, la mayoría de funciones las trabajo directamente en la celda. No sé si alguien tiene algún inconveniente con eso y no quiere trabajar con el asistente. Todo bien. Todo bien. Ah, bueno. Entonces, sigamos así. Mi referencia es la celda E3. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Esa es toda mi función indirecta. Cuando yo presione Enter, mire, me muestra este valor. ¿Sí? Y aunque yo copié esta por otro lado, este va a cambiar, pero yo lo puedo volver a seleccionar. ¿Ok? A menos, si yo puedo, mire, yo le puedo poner, en lugar de E3, yo le escribo. Aquí tiene que ser concatenar. Vamos a dejar así ahorita, indirecto. E3. Cambie aquí la referencia. Póngale, por ejemplo, B6. En la celda E3, cambiele a B6. Y tiene que cambiarle el resultado. Sí, cambió el resultado. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada referencia que usted haga, o cada valor que escriba ahí, va a cambiar el resultado. Le ponemos C2, listo. Ahí está. Si yo quiero escribir el nombre de la celda como tal, tenemos que ponerlo entre comillas, porque es una cadena de caracteres lo que Excel quiere leer. Entonces, si yo le pongo acá, entre comillas, B4, mire, me cambia el valor, ¿sí? Pero, ¿por qué no se lo escribo acá? Porque hago mejor la referencia a la celda. Porque sí, yo puedo estar cambiando aquí el valor. Y me va a ir cambiando mi resultado. ¿Sí? Entonces, digamos que indirecto lo que hace es traerle la información que usted le indique de acuerdo al número de celda. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con nombre de rangos? Seleccione de la celda C3 a la C6. ¿Quién recuerda cómo se pone el nombre al rango de datos? ¿No? ¿No lo recuerdan? Ok. Hay diferentes formas de hacerlo. Le voy a enseñar ahorita la más práctica. Ok. Marcamos de la C3 a la C6. Ojo, es la más práctica porque solo es una, es un rango que voy a trabajar. Si fuéramos a trabajar varios, lo haríamos de otra forma. ¿Ok? Pero acá, marcamos de la C3 a la C6. Y aquí en el cuadro de nombres, mire, donde dice C3, vamos a escribir la palabra ventas. Así, mire, con inicial mayúscula. Y cuando ya lo hayas escrito, presiona Enter. ¿Ok? Aquí en el cuadro de nombres, a la par de la barra de fórmulas. Ya está. Tiene que aparecerle aquí el nombre. Una vez usted lo escribe, presiona Enter, ya tiene que quedar registrado. Sí. Muy bien. Ahora, esto no lo haga, solo vea y después lo vamos a hacer de la manera correcta. Si yo le digo aquí indirecto y le pongo ventas de una vez, pasa esto. Solo me da el valor, un valor X y no es la respuesta. ¿Sí? Porque no solo este es el que se llama ventas, ¿sí? Sino que es todo este rango. Entonces, por esa razón, es que nosotros decimos que si ocupamos indirecto con un rango de datos, es porque lo vamos a trabajar dentro de una fórmula o función. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer todos. En la f5 vamos a poner igual suma. Vamos a hacer una sumatoria. Haciendo uso de indirecto. ¿Sí? Haciendo referencia a la e5. Y aquí cierre doble paréntesis. ¿Ok? Entonces, como le decía en la teoría, lo que vamos a hacer ahí es sumar los cuatro valores del grupo ventas. ¿Listo? Le dio resultado. Muy bien. Bien. Gracias. ¿Los demás? ¿Sí? ¿No dio? Entonces, ¿qué sucede acá? Acá, si yo selecciono estas, mire, acá dice suma 4,369, y es el resultado que me dio aquí. Entonces, yo con esta, puedo trabajarlo de esa manera. Pero se puede ocupar en otras opciones que vamos a seguir viendo. ¿Dudas al momento? ¿No? Ok. Sigamos entonces el ejemplo 2. Ahora, aquí yo tengo separada la referencia. Tengo el nombre de la columna y tengo el número de fila. Y yo quiero saber el valor. O sea que, si yo digo acá, a, fila 11, ¿qué valor tengo ahí? 550. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo con ambos? Si los tengo separados. Entonces, aquí vamos a ocupar una concatenación. Aunque recordemos que concatenar se puede de dos formas diferentes. Entonces, si yo le pongo acá igual indirecto y le marco la B3. Utilizo la I. Esa se encuentra en el número 6 de su teclado. Y le marco B4. presione Enter y me cuenta ¿qué resultado le dio? 550. Muy bien. 550 que son los que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo le cambio el nombre de la columna y le pongo la columna D? mire, D y le pongo la fila 8. Entonces, yo aquí estoy llamando a la celda D8. Y este es el valor que se refleja acá. ¿Ok? Creo que aquí se entiende un poco más el ejercicio. Entonces, yo a mi función indirecto le doy el nombre de la columna y el número de fila para poder obtener un resultado. Y aquí está. Entonces, usted cualquiera que ponga ahí le va cambiando el resultado. ¿Ok? Pruébelo, ¿verdad? Vea si en efecto hace los cambios. Estas son referencias de tipo A1, es decir, nombre de columna, número de fila. Perdón que no hice zoom. Ahí estamos. Ahí están los resultados. Cámbialo, ¿verdad? Cámbialo. Recuerde que aquí lo que hicimos fue concatenar, unir. No, no, no. 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 ¿Esta? Sí. Muy bien. Entonces, acá. Listo. Pasemos al ejemplo 3. Yo tengo acá, voy a hacer zoom. Dice, para poder hacer referencia a la hoja de cálculo, debemos agregar el carácter cierre de admiración. ¿Ok? Entonces, si vemos nosotros acá, tenemos nombres de las hojas de cálculo que están acá. Datos 1. Voy a hacer zoom. Creo que mucho. Y los datos 2. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera este valor de la B2, acá. O, por ejemplo, aquí que dice columna C, fila 3. Entonces, columna C, fila 3. Este es el dato que yo quiero acá. Pero como no está en la misma hoja de cálculo, yo tengo que ocupar el nombre de la hoja como tal. Entonces, como lo tengo separado en cada celda, vamos a hacer lo siguiente. Miren. igual, indirecto. Primero, el nombre de la hoja, seguido por el cierre de admiración, entre comillas. ¿Por qué lo ponemos entre comillas? Porque es texto, porque es un carácter, porque es un símbolo. Si no Excel, no lo va a reconocer como tal. Luego, pongo otra vez el de unión. Presiono la B2, uno más de unión y presiono la C2. Ok. Recordemos que el I es para concatenar o para unir. Ok. Entonces, cuando ya lo tenga, presiona Enter y en efecto, miren, es el 21. Ojo, ¿por qué le puse ese signo? Si usted viene acá y le dice igual, se va a datos y marca la C3. Miren, Excel le pone este signo al nombre de la hoja. Por eso es que nosotros, en la función, le concatenamos el signo de admiración. Ok. Para que pueda hacer la referencia a la hoja como tal. ¿Sí? Esas son dos formas diferentes de llegar al mismo resultado o lo correcto es la fórmula como la incluyó en la celda D2. En el caso de la D2, lo que pasa es que esta función indirecto nos va a servir más adelante cuando, por ejemplo, queremos hacer búsquedas con la función índice y todo eso. A diferencia de que acá solo hicimos una referencia. Ah, correcto. Ahí es donde varía. Pero ya mañana creo que vamos a ver esa parte donde ya lo incluimos en otro tipo de funciones. Pero sí, ahorita lo que estamos aprendiendo más que todo es la sintaxis. Cómo trabaja y cómo funciona indirecto. Que nos trae el resultado. Ahora bien, ¿yo puedo copiar la función? ¿Puedo hacerlo una vez y luego arrastrarlo? En este caso sí se puede. ¿Por qué puedo? Ah, porque yo tengo la referencia para cada celda específica. Pero si yo lo hago con esta parte, mire, se mantiene en la hoja datos 1 y va aumentando la celda. Pero en el caso, voy a borrar esto. Aquí, que lo hicimos con indirecto, yo tomo de referencia los datos que he puesto acá. ¿Puedo yo cambiar el nombre de la hoja? Sí. Imagínense que aquí, en esta, en la datos 1, le vamos a poner, por ejemplo, ejemplo 1. Y mire, dice que en ejemplo 1, en la celda C2, tengo ventas. Miren, ventas. Entonces, la ventaja ahorita de este es que, por el dato que yo cambie aquí, me va a dar el resultado, siempre y cuando yo tenga información ahí. Pero si, por ejemplo, yo le pongo acá A2, el resultado es 0, porque en la A2 no tengo nada. ¿Ok? Ahí no me da información. Si yo defino un, una referencia en concreto correcta, entonces me va a dar el resultado correcto. Correcto. ¿Ok? Entonces acá, podemos cambiar, miren. Y nos va a ir dando los valores. Acá, usted puede ponerle, en lugar de la C, la B. Entonces, en la hoja, datos 2, B, 4. Este es el resultado, miren, 549. 549. A ver, ¿listo? ¿Alguna otra duda? ¿Está todo claro? Sí, todo claro. Ah, ok. Gracias. Así es. Entonces, vámonos al ejemplo 4. Este ejemplo 4 dice, voy a hacerlo un poquito más amplio. Ah, no, perdón. Más amplio. Especificaciones. Crear los nombres de rangos para provincias y meses. Sobre la celda A3, usaremos la herramienta validación de datos para incorporar los nombres de provincia y mes que permita seleccionar uno de los elementos. Y, en la celda A6, utilizaremos la función indirecto como fórmula dentro de validación de datos de tipo lista para establecer un vínculo y seleccionamos la celda A3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestros nombres de rangos. Dice, dice provincia, va a marcar de la C3 a la C6, de la C3 a la C6, y a este le vamos a poner de nombre provincia. De la C3 a la C6, y luego de la D2 a la H2. A este le vamos a poner por nombre mes, ¿ok? De la D2 a la H2, el nombre mes, ¿ok? Ahora, ya tenemos esas dos partes hechas. Ahora, yo necesito crear un rango de nombres para enero, febrero, marzo, pero sí, entonces vamos a ir uno por uno. No, no se preocupe. Vamos a hacer esto. Voy a quitarle esto de acá, no lo necesito. No sé que me confunda. Hola, buenas tardes. Creo que podría volver a repetir lo que acaba de mencionar, por favor. ¿Qué parte? Lo que mencionó de hacer los... De lo que vamos a hacer ahorita, los grupos para cada mes y cada provincia. Sí. Lo que necesitamos nosotros es crear un grupo para la provincia de Lima, otro para la de equipa y así, y uno para enero, uno para marzo, pero si lo vamos haciendo uno por uno, nos va a agarrar la tarde. Entonces, esto se resuelve así, mire, vamos a seleccionar de la C2 a la H6, ¿ok? Cuando ya lo tengas seleccionado, vamos a ir a la ficha fórmulas, ficha fórmulas, acá. Recuerde, archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas. Y en la ficha fórmulas, vamos a encontrar una opción que dice crear desde la selección. ¿Lo encontró? Sí, 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 sí. Perfecto, damos clic. Y aquí le vamos a decir que lo queremos tanto de la fila superior y de la columna izquierda. Entonces, ¿qué va a hacer Excel en esta acción? Él automáticamente va a tomar el rango de la D2 a la... de la D3 a la H3 y lo va a llamar Lima. Después de la D4 a la H4, lo va a llamar Piura y así Excel le va a asignar los nombres. Nosotros nos vamos a ahorrar ese proceso. Entonces, debemos aceptar. ¿Cómo sé yo que ya están creados esos nombres? Mire, siempre aquí en la ficha fórmulas, le vamos a dar clic donde dice administrador de nombres. Ahí, entonces mire, aquí aparece Arequipa, que son estos valores que están acá. Voy a hacer esto un poquito amplio. Mira, mire, y él, así como nosotros creamos el rango de los meses y de las provincias, Excel se encargó de crear cada una de las provincias y cada mes. Mire, sí. ¿Sí le dio esos resultados? Sí. Perfecto. Entonces, aquí solo cerremos este cuadrito y vamos a recordar nuestras validaciones de datos. ¿Ok? La validación de datos viene primero acá, donde dice seleccione un elemento. Ahí necesitamos que seleccione o provincia o mes. Entonces, vamos a crear nuestra validación. Acá, ficha datos. Validación de datos. Veamos. Y aquí, lista. En el origen le vamos a poner provincia, punto y coma y mes. Entonces, ojo, estos nombres que le hemos escrito acá son los nombres que le pusimos al grupo provincia y al grupo mes. Si le hubiéramos puesto provincias, entonces hay que ponerle en el origen provincias y si pusimos meses, meses. Pero como solo lo dejamos sin la S, pues ahí nomás queda. Le damos a aceptar y listo, mire. Tengo provincia, tengo mes. Ok. Lo tenemos ahí. Bien, este tema se va a quedar así como en To Be Continued. Lo vamos a continuar el día de mañana. Mañana seguimos viendo la función indirecto y la vamos a seguir viendo con la validación de datos, que es lo que empezamos a hacer el día de hoy. Así que, porque ya nos queda un minutito y sé que muchos tienen que continuar con sus labores. Así, rapidito, con uno que aprendimos en la sesión del día de hoy. ¿Alguien que quiera aportar? Yo, entonces, solo para aclarar la función de indirecto es para encontrar un valor en las hojas de Excel. Bueno, valor y... Sí, eso. A partir de un nombre de celda o un grupo o un nombre de rango. Así es. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Bien, mañana vamos a seguir con esta función indirecto, utilizando la convalidación. Para mañana tengo otro archivo también. Entonces, en el transcurso de la mañana les comparto el siguiente, pero este lo vamos a seguir ocupando. ¿Listo? Ok, pues. Pasen feliz tarde. Los espero el día de mañana. Y más tarde les comparto el enlace de la sesión. ¿Ok? Feliz tarde. Feliz tarde. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Finalizo para todos.